Con el miedo a tus pies Nada podrás cambiar Si te vas a dormir Sueña con la eternidad Algún día llegarás Algún día la verás Si te duele llora más Si te duele llorará Quieren que no lo sientan Necesitan demasiado Hacen que la saga Sueño más Sueño más Sueño más Con el miedo a tus pies Nada podrás cambiar Si te vas a dormir Sueña con la eternidad Algún día llegarás Algún día la verás Si te duele llora más Si te duele llorará Quieren que no lo sientan Necesitan demasiado Alguien que les haga sufrir o más 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 El baile del fin de semana. Medias, tragas, increíblemente, en tragas hasta casi la rodilla le llena la paleta. Sus ojos y los libros son hombres gigantes, típica imagen de inocente estudiante. El lunes, el martes, el viernes dobles se mueven, que las niñas de los libros sus ojos no se mueven, pero el viernes llega a esta niña tan cierta, algo se calienta en el dedo de su pierna. El baile del fin de semana. 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 Y ese día la niña no se va directo a casa. Se desvía de la ruta en la que siempre hay paz. Coplando en la esquina como otro camino para así encontrarse. Con su viejo amigo. Se van locos muy juntos a un oscuro callejón. Y se desnuda para la ocasión. Superando la historia de la vivanzá. Ma comienza el baile del fin de semana. 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 No sé cómo entrar a la máquina Quiero detenerme a no pensar Quiero decidir la realidad No sé qué pensar de la humanidad Y yo quiero entrar pero Yo no sé cómo No sé cómo estar en la humanidad No sé cómo No sé cómo No sé cómo No sé cómo Quiero detenerme a no pensar Quiero decidir la realidad No sé qué pensar de la humanidad Y yo quiero entrar pero Yo no sé cómo No sé cómo estar en la humanidad No sé cómo 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 No sé qué pensar de la humanidad No sé cómo Es solo ese tumor que te come por denuncia Es tu cerebro androide Se pudren esteroides Es el maldito tiempo Tu peor enemigo Quiero ser como tú Y ponerlas a besar mis pies Mis pies Mis pies Mis pies No sé cómo S塵 Se pudren esteroides Y ponerlas a besar mis pies No sé cómo No sé cómo Si es que tú eres mi dios, mi músculo eterno Salva mi alma que siempre seré tu siervo Pero recuerda que no somos solo el cuerpo Quiero ser como tú y poner las aves a mis pies Mis pies ¡Gracias! 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 Y no me importa tu pasión Con la cual me harías soñar Me dejarías sin control Me dejarías sin pensar Y ya no sé Cómo hablar Y ya de ti me dejaras yo llevar Ya no sé Ya no sé Ya no sé Ya no sé Y cómo no piensas en mí Pero a veces pienso en ti Tu calor se acabará Y por mi mala voluntad Y ya de ti me dejaras yo llevar Y ya no sé Cómo hablar Y ya de ti me dejaras yo llevar Típico ¿Qué es eso? Sí ¿Qué es eso? ¡Ey! 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 Como un fantasma aparecer en tu cuarto para besarte y embriagarme Como un fantasma formo parte de tu vida Porque como un fantasma apareciste en mi vida He perdido la razón, he perdido la razón, he perdido la razón Como un embrujo estaré en cada pensamiento tuyo Abre tus sentidos, que aquí voy a poseerte En cada deseo, cada noche y cada día Estaré contigo, porque yo me multiplico He perdido la razón, he perdido la razón He perdido la razón, he perdido la razón No, 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 no No, 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 no La razón, he perdido la razón 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 El Choripaco Arriba las manos La pula bajando Bailando mi hermano Arriba tumbao Estoy cansado Pisando tierra El Choripaco Está en guerra Y el sabero dice Tres a cero Cuatro a tres Quedan tablas Tres a cero Cuatro a tres Quedan tablas Arriba las manos La pula bajando La pula bajando Bailando mi hermano Arriba tumbao Están casados Están casados Pisando tierra Bailando siempre Tanto venta El Choripaco Está en guerra Tres a cero Tres a cero Cuatro a tres Quedan tablas Tres a cero Cuatro a tres Quedan tablas Arriba las manos Llego a casa Y no puedo entrar Porque sigo arriba Y no quiero bajar Un baño De luna me cae Bien sentado Acostado En el techo de un tren Llevo la vida Lentamente Voy conmigo Vivo mi presente Sin afites Ni bochinche Solo el gran jugo Conmigo si te convences Arriba las manos La pula bajando Bailando mi hermano Arriba tumbao Llevo la vida ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Yo te dije hace algún tiempo que de los que tú creías ahora nada es cierto. Que pa' lo que sueñan el pájaro negro ya empezó a volar. Que somos territorios de violencia, risas de prosa, Cueco de agujas se abren en la oscuridad Si estás en la cultura roja hay que saber sangrar Dime que le pasa a tu cabeza llena de flores muertas Buscando mil banderas y que te des cuenta De la cara rara de la realidad Recuerda que te hablé de mundos diferentes Pensa que en el que vivimos Dios no es suficiente Que deje de brotar el llanto que no hay con que secar Y si quieres un mundo sin llanto para de llorar Hay que ir buscando nuevos caminos y mirar pa' atrás Y aunque la luna y el sol se revienten tú no vas a sufrir más Cuando estás parado por las esquinas Cuando estás parado por las esquinas Cuando estás parado por las esquinas Pa' ayúdate a cruzar Pone tus muñecas rotas en acero frío Dejando que brotara con dulzuras Y lo que baño tu miedo y tu desilusión Yo sé que una vez fuiste hippie Después fuiste pop Fotos de Marcos Seche Nueva revolución Le das tu vida a pobre banda de rock and roll Y hay que cruzar la calle Si cae lluvia ropa La luna y el sol se revienten Hay que secarse bien los ojos y aprender a bailar Vemos como el mundo con el que soñaba Se rompe y cae a pedazos Y que por las calles le hagan mucho caso si se va a quemar Y hoy te vi caminando bajo el frío Que en una ciudad como esta nunca había sentido Nunca debes dividir por la felicidad Y si quieres un punto sin llanto para de llorar Hay que ir buscando nuevos caminos y mirar pa' atrás Aunque la luna y el sol se revienten Tú no vas a sufrir más Más tan parado por las esquinas Más tan parado por las esquinas Más tan parado por las esquinas Pa' ayudarte a cruzar Más tan parado por las esquinas Más tan parado por las esquinas Y hay que cruzar la calle, se cae el invierno, la luna se revienta Hay que se canse bien los ojos y aprende a bailar Porque si quieres acudir, no sin tanto para de llorar Hay que ir buscando algo que a mí no se mira pa' atrás Aunque la luna y el sol se revienten, uno va a sufrir más Cuando te has parado por las esquinas, cuando te has parado por las esquinas Cuando te has parado por las esquinas, cuando te has parado por las esquinas Pa' ayudarte a cruzar Gracias ¡Golpe de Estado! Hay descontento armas a los hombros Ya lloraremos sobre los dos hombros ¡Golpe de Estado! No pasa nada Y aquí seguimos en la misma huevonada ¡Golpe de Estado! No pasa nada Y aquí seguimos en la misma ¡Bereñe! ¡Golpe de Estado! No pasa nada Y aquí seguimos en la misma huevonada ¡Golpe de Estado! No pasa nada Y aquí seguimos en la misma ¡Bereñe! ¡Golpe de Estado! 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 Carroñero, chupulún, sobre los sueños que muchos dejaron tirados y muertos Ay, Samurso, pilotejo, de buitre malo, gallinazo, pajarraco, que da miedo Urubú, come muerto, volando en círculos, alas hecho Carroñero, chupulún, sobre los sueños que muchos dejaron tirados y muertos Ay, Samurso, posmoverno y cool, cinismo, nihilista, fin y milenarista, volando sobre el sur Acechando desencantos, ruidas a corto plazo y pedazos de proyectos colectivos que estallaron hace un rato Acechando a la amnesia y otras materias muertas porque oyó decir que por estos lados todo lo privatizaron Acechando a la amnesia y suscríbete a la amnesia y suscríbete al canal Acechando a la amnesia y suscríbete al canal Acechando a la amnesia y suscríbete al canal Gallinazo, pajarraco, que da miedo Urubú, come muerto, volando en círculos, alas hecho Carroñero, chupulún, sobre los sueños que muchos dejaron tirados y muertos Ay, Samurso, con hambre, comiéndote el cadáver de la esperanza Se apagó la fogata y no hubo tiempo de enterrarla en un relleno sanitario A diario, a diario, a diario, nuevos modelos interactivos, videogames Todo parece estar muy bien en la rapidez ultra moderna Pero qué pasa conmigo si no tengo con qué pagar Eso cuesta Voltor, get out of my control Voltor, get out of my control Voltor, get out of my control ¡Hala, ha! i ¡Hala, ha! ¡Hala, ha! Bueno, ustedes saben mi gente, llevó la hora de despedirnos, pero no importa, me voy pero vuelco pronto. Llego a ustedes, Andres Juega un cojón le pasa a él Arriba, arriba todo el teatro A brinchar Soy el causante de todo este árbol loco En la tarima pues me vuelvo como loco Caramba, ah, que cojones está pasando No me pierdas Estoy atrás de tus pasos y girando Todo tu movimiento deja de explodarte afuera Y acabo con cualquiera Soy el cubano para los que no me conocen Tengo goteado duro como Ricky El profesor es que yo formo No me conformo, quiero subir más alto Siempre llego hasta el fondo Dentro de los vidrios disparando Voy matando a los pelos Me voy pero vuelvo pronto Me voy pero no lo quiero invento Y cuando vuelva no quiero intriga La competencia va a la orilla Me voy pero vuelvo pronto Me voy pero no lo quiero invento Cuando vuelva no quiero intriga La competencia va a la orilla Vamos para la orilla Vamos para la orilla Eso que hay, que lo que hay rico Esto que tenemos competencia Métale, Métale Métale, Métale Métale, Métale Métale, Métale Me está pegando Check me abajo Dice mi mensaje Yo fui donde limpio la madre madre En mi jam Dice for the lady Me voy Me voy pero vuelvo pronto Me voy pero no quiero invento Cuando vuelva no quiero intriga La competencia La competencia va a la orilla Va a la orilla Me voy pero vuelvo pronto Me voy pero no lo quiero invento Cuando vuelva no quiero intriga La competencia La saga de la corte sigue con su culto palabrero No muero en el intento, es crudo y verdadero Cocinamos nuevo estilo de la calle credo Por eso ahora sudas Con mis rimas ya sin dudas Profugas de esta vida dura Experiencia De todas mis aventuras Peace para el mundo que parece una locura Mi palabra avanza serenamente en el ruido Como agua pura Manantial de ideas sin censura Para mi contrario digo toma Agarra, respeta y traga Y jarabes como taga Se clavan en tu pecho Y en tu sien paga Respeta y traga Solo observa y limpiate la baba necio Me voy pero vuelvo pronto Me voy y no quiero invento Y cuando vuelva no quiero intriga La competencia va pa' la orilla Me voy y me lo vuelvo pronto Me voy y no quiero invento Y cuando vuelva no quiero intriga La competencia Voy pero vuelvo pronto, me voy y no quiero invento Y cuando vuelva lo creería, la competencia Se muere, se muere, se muere Se muere, se muere, mi competencia se muere Se muere, se muere, se muere, se muere Y si me voy pero vuelvo pronto, me voy y no quiero invento Y cuando vuelva lo creería, la competencia va a la orilla Me voy pero vuelvo pronto, me voy pero no quiero invento Y cuando vuelva lo creería, la competencia va a la orilla Me voy pero vuelvo pronto, me voy pero no quiero invento Y cuando vuelva lo creería, la competencia va a la orilla Porque cuando vuelva lo creería, se muere, se muere, se muere Todo lo que hay